Guerrero empleado del día de hoy, chequense nada más donde nos encontramos, ya andamos aquí en el desiertón para ahorita subirnos a unos pinches camellones porque vamos a andar por las pinches dunas en estos, ahorita vamos a pagar, creo que cobran como 50 kataris, no sé por cuánto tiempo pero pues si aquí va a ser una experiencia chingona, ahorita con la gopro voy a andar grabando, me la voy a poner en la cabeza yo creo para poder grabar todo el recorrido estas alertas si me dan miedo, si los pinches caballos me dan miedo que onda compa, todo bien o que, como te trata catar, vamos a entrevistar a este camello, todo bien o que, coñito no quiero hablar el viejón pero pues ahorita vamos a ver por acá que tal se pone este desmadre, la verga están bien altos imagínate te caes de esas madres de pura pinche espalda a la verga, y tu que tal compa como andas, todo bien o que tampoco quiero hablar el viejón mira, me ignoró, le valió verga y tu? no tiran patadas o que? esta rara esta madre, pero vamos a ver que tal es esta experiencia esta rara esta, es algo nuevo y pues algo, algo bien pues algo bien a ver si no me muero a ver si no me muero ya venimos a carnal este camello esta medio menso wey esta tontito wey esta tontito wey vamos a ver que chiedad wey el tomo piquenle yo traigo la voz propuesta en otras tomas chéquense nomás plebada lo que vamos a rentar ahorita van a ser unas cuatrimonios mira nomás vamos a subir en estas yo quería ver que tal salía el polaris pero esta mas caro no esta muy caro de hecho esto nos va a salir en 130 reales cada moto este cuesta 700 entonces va a ser por una hora a ver que tal ya me puse la gopro aca para ir grabando así pues con esta no tenia que cerrar el telefono pero cuando pueda lo voy a sacar y voy a grabar con esto para mejor calidad vamos a ver que tal salía vaya verga es que mi moto tiene el volante chueco raza me voy a quedar atascado como dos veces es que va es perfecto esto es ese maestro que mamalol qué mamalola es que tienes discusión para ganas no si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No voy a parar hasta que logre todo Y Dios me presta vida Que también se ha agradecido con Dios Por todo lo que me ha dado Por las oportunidades que me ha puesto Y que en especial a mí Que no las he desaprovechado Que bonita es la vida La verdad es que se va a tomar baño de arena Mira Tirado Algo de ellos para el tramello Escuchen Ya es la hora de rezar Ahorita varios de aquí se van a ir a rezar Por allá tenemos gente Pues que parece ser de aquí Y si escuchan Ya suena por allá Pero vamos a ver Que tal está esta madre La neta no me quería meter Porque El frío me hace daño Y Está fría A la bestia Ahora hay que disfrutar la raza Vean nada más Ya se Ya se hizo de noche Ahorita nos sacaron aquí a la playa Porque era parte del tour Pero si ven acá Ya bajo el sol Ya De este lado pues ya La red está más oscura Y la neta no sé por qué No enfoca bien esta madre He tenido muchos problemas con este Bueno creo que todos los iPhones 14 Han sido así De que de repente se desenfocan Bien cabrón Pero A veces se enfada pues Porque uno quiere sacar buen video Pero De repente Empieza a desenfocar Y no me gusta eso Pero chequense Como les digo Era parte Vean Era parte del tour La playa ¿Por qué no se enfoca? Es que uno quiere grabar Buen contenido En buena calidad Y esto de que se estén Desenfocando Pues no ayuda Pero vean ahí ya A verlo mejor Se ve muy bonito La dieta De esa puesta de sol De aquel lado Pues aquí andamos No sé cómo se llama esta playa Pero pues Está chida Ya tenía yo como 12 años Sin tocar Sin sentir la arena Del mar Sin sentir el agua Y aquí andamos otra vez Y ya por último Nos trajo aquí Como a este Otro mercado Como tipo plaza Este se ve más Más acá Más innovado A comparación del otro Que se llama Superkip El otro pues es como El típico No sé cómo decirlo Ese que tiene más Más tiempo establecido Pero este como se ve así Más innovador Más innovado Vamos a ver por aquí Qué encontramos Vamos a comer algo Porque Vamos a tratar de ir Al partido A ver si encontramos Boletos Para el partido De Portugal Contra Uruguay Va a ser un partidazo La neta Y chequense Por aquí hay puestecitos Donde podemos comprar comida Y ahorita Lo que vamos a hacer Por el tío vale Sigo compartiendo A ver qué más encontramos Ahorita yo lo que voy a hacer Voy a buscar un ATM Para sacar dinero Porque Ocupo traer Efectivo Pero chequense Hay un chingón Así como Las construcciones La arquitectura Que tiene este lugar Dice que ahí es una Casa cultural Se ve chingón Todo esto es Voy a grabar hacia abajo Porque vienen pasando Gente local Y de repente Como que no les O sea Como que les incomoda La que esté grabando Por eso es que hago esto Pero no sé Donde chingón Es encontrar el ATM A la vez Ya tienes que Iba ahorita Al lado contrario Pero ya Se supone que Voy por acá bien Voy a bajar esto Porque no quiero incomodar A la gente Que viene caminando Por aquí Me dijo que Diera a la derecha Aquí Güey Esto es lo que me caga Ves Ves como se desenfoca A la bestia Pues para donde Me está mandando Son como puros Callejoncitos Aquí Pero lo que me gusta De casar Es que hay un chingo De seguridad Y me dijeron Que puedo caminar Con la joyería Que traigo Bueno pues esta Esclava de oro Y pues luego Traigo este reloj Que también simula Como si fuera oro Pero pues quien se pone Chingón O sea Igual acá No voy a grabar Enfrente Porque viene caminando Un señor Hello Me saludó Es buena onda Les digo que Algunas personas Aquí son muy cálidas Son muy Este Su manera de ser Como que Te hacen sentir En casa Que te sientas A gusto Pero pues No encuentro Esa madre Mira Spice Market Car parking ¿Dónde chingados Estará? Ya me perdí Bueno Ahorita vamos a comer Aquí Un restaurantito De no sé Que chingados O sea Ahorita vamos a ver Bueno ahorita Le enseñan la carta A ver que comemos Entonces se ve Elegantón Algo muy catarí Acá está la carta O no 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 La carta La neta no sé No sé qué sea ¿Qué? ¿Traías él? Oye Bueno Entonces le vamos a hacer Mira che Que esa madre Te la dan Después de que comes Si es para comer Como el aliento A ver grabame Así A ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué sabe? No mames Sabe para la verga No es que me echan mentira Sabe para la verga La misión volvió a fracasar otra vez Fuimos aquí a Luzabil estadio No encontramos ni madres Y los únicos que encontramos Estaban en 500 dólares Y la neta No quiero gastar ahorita 500 dólares En un partido Porque pues Ya lo dije Si México no pasa Cuartos de final Perdón Al cuarto partido Que sería octavos de final Quiero Y se van a ir a Dubai Dubai está como a una hora En avión aquí Y pues Es mi plan Pues si no encuentro boleto Si no hago Empezó a jugar Un niño conmigo ahí Pero nada Lo que les digo Es que si México no pasa Al cuarto partido Que son octavos de final Pues lo más seguro Es que yo me vaya a Dubai Unos tres días Porque tengo mi salida De aquí el 5 de diciembre Entonces No sé Como que no le veo sentido quedarme Si no es a ver a mi selección Entonces Pues quiero aprovechar ese tiempo E irme para Dubai Lo que vamos a hacer ahorita Vamos a ir a comprar algo de comer Porque ya está haciendo hambre El partido ya comenzó Está de aquel lado del estadio Y pues nada Vamos a A llegar a McDonald's Es lo único que hemos comido Todos estos días aquí Y vamos a ver Acabando de aquí Nos vamos a ir a una zona Donde se pone el partido Y pues ahí lo vamos a ver Raza Vamos a darle Acá tengo ya mi comida Raza Pero miren Ese pinche cheesecake De blueberry Ya me hizo quito Si me lo voy a comprar No hombre Algo rico Algo bello Era nomás Mira guachito No hay que bonito Y se ve Una Big Mac No Una Spicy My Chicken Sí Bueno Ya después de Sanar ahí en McDonald's Vamos caminando Hacia la estación de metro Y guachito La estación de metro Queda luego A un ladito Donde está el estadio La neta Qué bonito Se ve todo Iluminado así de noche Hay uno que se ve Muy similar a este Pero más chico todavía Que la neta No me sé los nombres Pero también se ve Chingón Los que más me han gustado Siguen 974 Y este hasta el momento Pero por ejemplo También el Que se llama Education City Ese también está chingón Pero ya ahorita Como les digo Vamos al metro Para tomar Vamos a llegar A una estación Donde se hace el festival Más grandecillo De aquí De la FIFA Y pues ahí Vamos a ver el partido A ver si alcanzamos Porque ahorita Están en medio tiempo Ahorita se escucha El ambiente que está dentro Y pues nada Arrasamos a seguir Dándole Hasta nos vemos ¡Gracias! 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 ¿Y este qué es? ¡Este es un mariachi! ¡Mario bromeo! ¡Gracias! Ya para terminar Con el video Y con el día Vamos a venir aquí Por unas crepas Bueno Estábamos primero Viendo el show Este que están haciendo acá de baile Y ahorita vamos a comprar unas crepitas Aquí de esas Y ahorita se las enseño como las preparan Es igual que una crepa normal Nomás que aquí pues la hacen como con una avena Una harina más espesa Y nomás le ponen la Nutella Y ya, ahorita se las preparo para que se les antoje Ahí en la cámara No alcancé a grabar pero ahí le pusieron como un huevo Pero eso no es para nosotros Nomás que se me hizo interesante Pues que ahí le pusieron un huevardo Y ya le pusieron como mayonesa O no sé qué sea A ver, tira, esas tienen como rufles Como chips, le pusieron queso Y chips Mira güey, la pusieron también hot sauce Mira, pues la ponen así normalona Pero guachense, es como bien espesa Y pues ya nomás la reparten así con la espátula Algo bello para el camello Ya nomás le ponen la embarradita de Nutella Algo bello, lo limpian así Muy negra, muy higiénicamente Espero que tiendan sarcasmo Una dobladita y listo Nomás agarran su platito Mira güachense, ¿dónde viene la mezcla? Está bien caliente A ver, fallo Mira, así que la sirven nunca Toda la verga, está caliente güey Pues bueno plebada, ya para terminar el video Guachense, aquí tenemos la crepa Vamos a darle una probadona Aunque yo la se había probado el otro día Pero mamá, para que se les antoje Mira Así, un poquito Algo normalón pues Una crepa de Nutella No se puede esperar más Y yo voy a dejar el video hasta aquí Desde tierras mundialistas En el mercado más famoso de Qatar En el Sokwa Keep Despedimos este video A mi espalda una hermosura Hasta luego Chequense plebada Después de eso yo creí que iba a terminar el video Pero no lo vamos a terminar Nos vinimos a subir un barco Algo bello para el camello Para ir a ver los buildings de aquel lado Los edificios y todo eso Chequenlo más Aquí andamos Y si lo piloteo de una vez a la verga Se ve bien clarita el agua Pero vamos a ir para aquel lado Mira nomás Que hermoso Vean nomás raza Que bonito se ve Una vez que ya Sale el barco Y se acerca un poquito más A estos edificios Vean nomás Ahorita que nos acerquemos Más, más todavía Les comienzo a grabar Ahí otro poco Ya para despedir este video Porque no quiero hacerlo tan largo Pero oye nomás Chulada A la bestia Mira como se va moviendo esta madre A la bestia Ey esto Esto me paniquea a mi Hasta la neta Yo no sé nadar Si me caigo de aquí Yo no salgo Pero mira nomás Pero mira nomás Que bonita vista Camodrino será A donde quiera que estés Que de onda Mira nomás Chica tu madre Como se mueve esta madre Chequense la más raza ya Aquí voy a despedir el video Porque como les digo No lo quiero hacer más largo Esta madre Y chequense A la bestia Que si me caigo Desde la bellísima ciudad de Doha A mis espaldas Despido este video Otra vez En tierras mundialistas Nos vemos en el próximo raza Cuídense Hasta luego Vámonos